Ok amigos del canal Xochaping La verdad es que estamos aquí No sé, en un ratito esto se puso así bien tenso Los patogos se pusieron serios Por aquí está Cholopio Pimpocho A mí sí me da un poquito de pena ¿Por qué te da pena Pimpocho? Porque imagínate todos ahí pueden cocinar y vos no vas Mucha, yo quiero hablar de algo aquí en el video Y también una vez más Quiero dejarles claro ahí a todos los suscriptores del canal Xochaping Mucha, de que aquí en el canal nadie es obligado Mucha, nadie está siendo obligado a nada Y lo que pasa es que aquí por aquí un suscriptor me dijo que yo estoy obligando a las mujeres Que yo estoy obligando a las mujeres a estar en el canal Y sinceramente eso está feo mucha porque Vamos a ver, Danielita en qué momento te he obligado yo a hacer algo O por ejemplo Sandra en qué momento te he obligado yo a hacer algo A comer Así es, entonces Pimpocho es uno de los más viejos que está aquí Yo siempre lo que he hecho lo he hecho por mi voluntad Y cuando grabamos pues porque nos sentimos bien grabando Lo que pasa es que salió de aquí del grupo mucha para un suscriptor Una de las personas de aquí del grupo Diciéndole a ese suscriptor que yo estaba obligando a las mujeres a hacer los videos Yo siento de que hasta nosotros mismos te retamos a vos Mira, atrás de la cámara vamos a hacer esto Sí, entonces Bueno, yo no sé, no quisiera entrar en detalles Pero si ustedes quieren yo entro en detalles también Yo siento que nada más es para aclararle a las personas De que uno está donde quiere estar, ¿verdad? Y sin necesidad que a uno lo obliga Porque uno no va a estar donde uno cree que lo están obligando, ¿verdad? Y si no te sentís cómodo vas a decir no voy a estar y listo Exactamente porque mire mucha, de aquí de los integrantes salió eso Que se le están obligando a las mujeres Uno de los integrantes y pues bueno Para ese suscriptor que piensa que nosotros estamos obligando a las mujeres Es totalmente falso Aquí Paola, Cholopo, Sandra, Daniela y Pimpocho Están porque les gusta Porque un día nos vieron ahí grabando y dijeron Porque así fue Un día nos vieron ahí en la nueva Un día nos vieron, ah, un día nos vieron los videos Y todo, ah, yo quiero estar aquí, me gusta Hubo la oportunidad y se les integró Al canal, ¿verdad? Entonces, nada más eso mucha y ahí sí que hay que darle para adelante, ¿verdad? Y siempre pasa la luz Sí, si aquí solo se trata de Bueno, la verdad es que yo cuando voy a grabar yo disfruto mucho Es que es chilero grabar y cuando uno no graba hasta falta esa manera Yo en esos meses, en ese mes y medio creo yo que estuve en práctica y yo estoy en mi grupo Es que ya se acostumbró uno de que ir a grabar Eso está igual que la Paola ahorita La Paola y el Cholopo muchachos, ellos iban a estar fuera de los videos durante Hasta nuevo aviso Porque estamos en incertidumbre y no sabemos nada Y ahí estaba en el grupo, ah, la Charlie Que hacernos el paro, tenernos en el grupo Mira, nosotros nos quedamos ahí en tu casa por una semana, por el tiempo que sea Y estuvieron insistentemente diciendo que se iban a venir para acá Para no estar viajando y evitar algo feo en cuanto a la pandemia Y a la vez para acatar las reglas, creo yo ¿Cómo se le llamaba esto del presidente? Las reglas gubernamentales, verdad Algo así, la cosa es para entrar en, o estar en el orden Y no estar saliendo frecuentemente, verdad Entonces, viendo la insistencia, se decidió aceptar a Cholopo y a la Paola Y aquí están Por supuesto, tomando las medidas de prevención, va Lavando las manos frecuentemente Exactamente, y no salir Entonces, aquí vamos a estar encerrados Muchachos, vamos a estar Ya nomás viene del mercado, lavando las manos y le digo Los tatuos, vamos, lavando las manos Ajá Y entrando aquí, lavando las manos Así es Mi mamá dice A bañarnos de mi mamá A bañar mando Ajá, a la Paola desnuda le entraron de allá a la puerta Ajá Ah, pues sí Paola, entonces contanos Que es lo que más te gusta estar aquí en el canal Ustedes que son los más nuevos Muchachos Pues a mí, eh, sí me gusta algo vivir con todos Me gusta el ambiente Paola, y un suscriptor me dijo, me dijo a mí De que a vos yo te estoy obligando a estar aquí en los videos ¿Qué tan cierto es? Para nada Aquí, como dijo Jackie A nadie se le obliga a hacer las cosas Eh, vamos con Por decirlo así Va, hicimos un reto Pero ese reto yo lo perdí Pero entre nosotros mismos ponemos Las ¿Cómo se diría? La regla Ajá, la regla Y también los Los castigos Se podría decir, ¿verdad? Ajá Y ahí la persona De esa persona Sale a aceptar o no aceptar Exactamente, muchachos Y mire Te vas a hacer el jalado También en los videos Ajá No, porque al final A todos se les informó De que aquí se hacía de todo Muchachos Entonces En el momento que Que entraron Ellos aceptaron Hacer todo lo que se hace aquí En el canal ¿Verdad, Pimpocho? Ajá Lo que pasa es que A veces Nosotros estamos en plena chingadera Ajá Entonces voy a decir Ah, vamos a bromear con ella O vamos a chingar Ajá Posiblemente Esa persona Tiene una amistad fuerte Con otra persona Obviamente Porque es mi amigo Bueno, estoy fijado en ella Ajá Aquel si la toca Ah, entonces ya Pienso que la está olvidando Exactamente Así es Y eso yo Exactamente Bueno, yo no sé muchachos Pero aquí miren Disfrutamos la vida Como Hola, que tortota Es la más grande Tortota La que estoy haciendo Sí, mi amor Tortota La que tengo yo Sí, mi amor Qué tortota Sí, esa la tengo yo Que la tengo en mis manos Sí, el pinpacho Es el pinpacho Sí, el pinpacho Está rojo Está el pinpacho ¿Verdad? Sí Tranquilo Pinpacho Entonces miren Disfrutar la vida Es comer mucha Miren Solo que salgan Las piñas Con tocino Y las tortitas Vamos a empezar Vamos a limpiar la plan Y vamos a tostar Los panes Para la hamburguesa Aquí tenemos ya Lo que son las piñas Con tocino Ya preparadas Y las tortitas También ya preparadas Y acá tenemos Aguacate Y por acá tenemos Lechuga Ok, bueno amigos Entonces con esto Vamos a continuar Por aquí miren Miren muchas Estas deliciosas Tortitas Por aquí tenemos Las piñas Enrolladas Con tocino Y por aquí está Jacqueline Con Sandrita Preparando Estas deliciosas Mamá Mamá ¿Para qué ya nacieron? Mamá ¿Para qué ya nacieron? Mamá ¿Para qué ya nacieron? Ya ¿Ya nacieron? Ya Ya los Ya los hicieron Ya los hicieron Ah Jacqueline Contanos Cómo fue que aprendiste Vos ahí A cocinar Esas Deliciosas hamburguesas Exactamente Pille Cholopo Me completó la oración ¡Uy! Ah pues Estas hamburguesas Este Fue algo que nos Dijeron en el colegio Que teníamos que hacer A ese partir Entonces Ya está detrás Porque Este En el colegio Dijeron que teníamos Que hacer Una comida rápida Ajá Y como la hamburguesa Está caracterizada Por comida rápida ¿Me cuchara? Entonces Dijo la maestra Que teníamos que hacer Una comida rápida Pero También No utilizando Tanto La O sea La comida chatarra Así pongámosle Poniéndole papas Porque ya lleva grasa Y la hamburguesa Lleva más grasa Y todo eso En cambio Esta no lleva mucha grasa Entonces nosotros Tratamos de De hacer algo De que Que fuera así Bien calidad Y fue como Nos salieron Estas hamburguesas Estas hamburguesas Las hice Las hicimos Porque la hice Con ¿Una de grasa? Muy bien ¿Y ya la vamos a comer? Sí Así como La Este Con doña Con doña Yoli La hicimos Entonces hicimos Las acompañamos En vez de las papas A mí no me gusta Le pusimos Una ensalada De espinaca De ensalada de espinaca Le hicimos Un aderezo Para 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 El saborcito ¿Verdad? Ajá Entonces La de Derezo Y la ensalada De espinaca Y las hamburguesas En cambio Ah Y esa fue la presentación Ajá Y dijo La señora Que estaba Muy bien Hay que Lleva a poner Las platas Acuérdala Y aquí Que humo Para ganar Ok Está bien Ahí están Las fotos Así es Amigos Entonces Miren Ahí está Danielita Y Jacqueline Ajá Entonces Pues la verdad Es que No las habíamos Hecho Y decidimos Hacerlas Ok Bueno amigos Entonces Yo pienso Que vamos A llegar Al final De nuestro Video Por aquí Y con las tortitas Por allá Bueno Entonces ¿Por qué Piensan ustedes De que hay Muchas tortitas? Pues porque Somos muchas Personas Ajá Por favor ¿Cuántas semolles Tienes ahí En tus luces? Hay un montón Sabes así Es de enamorado Dinero Amigas Igual enamorado Tienes muchos Vamos a seguir En otro video Ay El comprometedor Está bueno Pues muchachas Nos despedimos Con el anillo De Paola Miren Ahí está El anillo De Paola